Oye, el Capi, el Capi Pérez, este conductor de televisión azteca, niega rotundamente que vaya a abandonar TV Azteca. Dice que para nada, que es una mentira, que no es cierto, que no se va a ir y que no anden inventando. Eso es lo que dice el Capi a través de unas declaraciones. Y bueno, es que hay muchas especulaciones en redes. Por ejemplo, estaban diciendo que se va a acabar Venga la Alegría fin de semana y ya salió uno de sus conductores a decir que no es cierto, que el programa no sale del aire, que muchos le estaban preguntando esa situación, pero que no es cierto, que el programa continúa. Y luego estaban diciendo que el contrato de no sé quién se acaba tal día. Yo digo, ¿por qué especulan tanto? Al final de cuentas no sabemos las cláusulas de sus contratos y realmente es algo que desconocemos. Entonces, bueno, el Capi ya lo desmintió. Paola Barros, Paola Barros nos envía también un super chat y nos dice Saludos amigos, es bien enredada la serie. Ah, ok, la de Vicente, la oficial. Es que no entiendo por qué hacen, no la hacen cronológicamente. A veces es mucho más sencillo y me parece que está mal. Pero bueno, cada quien, ¿no? Este, al final de cuentas ustedes tienen la última palabra y pues no les ha gustado ni el último rey y parece que tampoco les va a gustar el rey hecha en Colombia con Jaime Camil. Bueno, en más información, Pati Chapoy. Pati Chapoy desmiente en una entrevista con varios periodistas, desmiente ser la jefa. Con esto se aclara, por fin, lo que hemos venido manejando y lo que ya habíamos contado aquí. Pati Chapoy no será la nueva jefa de TV Azteca, no será quien ocupe el puesto directivo de Sandrés Mester. En la entrevista, Pati Chapoy dice, es que yo soy periodista y yo como ustedes, yo no soy ejecutiva. O sea, siento que se le olvidó, no sé por qué, que en los noventas lo fue. En los noventas ella se encargaba de la contratación de muchos de los talentos que llegaban a TV Azteca. Ella es quien cierra la negociación con Ana Colchero, con Cristian Humberto, intentó la negociación con Gloria Trevi, ¿no? O sea, sí ocupó un cargo administrativo durante los primeros años de TV Azteca, para posteriormente dedicarse por completo a el Departamento de Espectáculos. Entonces, Pati Chapoy lo acaba de decir ya, ya, para que ya, nosotros se los dijimos hace tres semanas. O sea, nosotros aquí les dijimos, ella no es. Exacto, esta otra persona. Ella no es, nosotros lo sabíamos de una muy buena fuente. Entonces, no es. Pati Chapoy lo desmintió y medio TV Azteca respiró. Pues sí. Incluidos, pues varios de Bengala. Flor Rubio. Flor Rubio. Le funcionó su veladora.